Arriba Rating, que energía, que entusiasmo, así prácticamente un saludo para todos mis amigos del postre de Hora 13 Noticias, prácticamente con Risa Loca y los desagradecidos. A portas de la Feria de las Flores, Risa Loca nos trae música parrandera para bailar en estas fiestas y su nuevo sencillo de Pura Cepa. Es una canción que le hicimos a nuestro pueblo, Antioquia, porque somos orgullosos de ser antioqueños, porque somos antioqueños de Pura Cepa. La letra es de mi maestro Crisanto Vargas Vargas Vil y esta es una canción que queremos prácticamente hacerla para esta Feria de las Flores. Pueden encontrar el video en nuestro canal de YouTube de Risa Loca y los desagradecidos y también me pueden seguir en mis redes, en Twitter, en Instagram como arroba Risa Loca Humor. Me gustan las parrandas y el fútbol, el verde me hace sentir glorioso, pero si Antioquia está de por medio, me hago reventar por el poderoso. Pero si Antioquia está de por medio, me hago reventar por el poderoso. Los invito para que descarguen la aplicación de Hora 13 Noticias en sus dispositivos móviles. Lo pueden hacer en Apple, en Android y en Windows Phone. Así pueden estar enterados de todo lo que pasa en materia informativa en nuestro departamento y también programarse con todas las actividades artísticas y culturales. Los espero mañana en el momento más dulce de las noticias. No se les olvide, este es el post. Chao. 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 Gracias.